Hola chavos y chavas, nos encontramos en otra emisión de su programa Red Jóvenes por México en Línea, desde las instalaciones de i.com les saluda su amiga Perla Juárez y Margarita Rosendo que en esta ocasión me tocó estar en lugar de Sabún, le mandamos un saludo a él, anda con mucho trabajo, según él, no, no es cierto, anda muy trabajoso el muchacho y le mandamos un saludo desde aquí. Andan topando. Chavos y chavas, ahora les vamos a platicar de las actividades que ya hemos realizado en nuestro último programa, no sé si se acuerdan, pero estuvo con nosotros James Baruz, el dirigente a nivel nacional de la Red Jóvenes por México, Edgar y Magali, los dirigentes a nivel estatal. En el programa pasado se expuso la toma de protesta de los comités municipales de la Red Jóvenes por México y se tomó también protesta a los 200 integrantes del Comité Tecnológico Universitario, dirige nuestro amigo Edith Castell. Del Consejo Tecnológico Universitario, para si después en otro programa antes de CTU es que es el Consejo Tecnológico Universitario, pero ya lo abreviamos para no estar tan largo el nombre y pues para que nos entiendan en otros programas. La semana pasada recibimos un reconocimiento de CONAFOR por la reforestación que se hizo en Cerro Grande, en el municipio de Aminatitlán, a la cual pues los invitamos y subimos imágenes, todo, pero ahora vamos a estar viendo imágenes de la entrega del reconocimiento, la cual se llevó a cabo pues la semana pasada. Agradecemos a los que nos invitaron al evento y que pues nos dieron un reconocimiento también. Así es. Bueno, también estuvimos presente en el segundo informe de los diputados José Antonio, Óscar Valdovinos, Nachita Molina, José Verdusco y Martín Flores. Muchas felicidades a todos ellos por el trabajo realizado. Y pues veremos imágenes también de ahí de nuestra asistencia a sus informes. A ese evento, el cual se llevó a cabo en el Teatro Universitario. Fue un día medio lluvioso, pero la Red Jóvenes por México estuvo ahí presente. Y pues felicidades a todos los que rindieron su informe ese día. Un evento muy exitoso, el teatro estaba lleno y pues los felicitamos. Así es. ¿Qué atractividad tuvimos para el Teatro? Asistimos también al evento realizado por la senadora Amelie Romero, el cual se denominó Encuentro Nacional de Mujeres Rurales y se llevó a cabo en el municipio de Manzanillo. La felicitamos. La Red Jóvenes por México estuvo presente en dicho evento, acompañando y fortaleciendo las actividades de la senadora Amelie Romero y pues agradeciendo que nos haya invitado a los jóvenes que pertenecemos a la red. Así es. Y bueno, el viernes 3 de octubre asistimos al informe del diputado local Arturo García Arias y el sábado 4 fuimos al informe del diputado federal Arnoldo Ochoa. Felicidades a ambos por sus informes, realmente se nota el trabajo que están haciendo por la ciudadanía y les agradecemos por invitarnos a formar parte pues en dicho informe y estar ahí como asistentes. Y por tomar en cuenta a los jóvenes que nos suman a parte de sus labores. Así es. El sábado tuvimos un evento, un convivio con todos los integrantes de la Red Jóvenes por México en el cual nos celebraron nuestros respectivos cumpleaños. Así es porque Perla, tanto Perla como yo y bueno, por el mejor el segundo, pero Hermes que está de interés de cámaras también, los tres cumplimos años en este mes, así que felicidades a nosotros. Realmente. Ah, y Sagún también, se los pasaba Sagún. Realmente en septiembre cumplimos años, un montón de gente, no sé por qué, muchos cumplimos años en septiembre, entonces fue un evento que agradecemos a Edgar y a Magali y a todos los que estuvieron ahí presentes, nos la pasamos muy bien, toparon todos los de la red. Y pues gracias. Así es. Y bueno, esas son las actividades que tuvimos durante el mes de septiembre, pero ya estamos iniciando octubre, ya casi se acaba el año y queremos invitarlos. Ya tenemos eventos, la red no descansa, la red va fuerte y va trabajando. Así que queremos invitarlos, tanto que se sumen, como a las actividades que tenemos. Y una de ellas, bueno, tenemos el martes 3, tenemos tres actividades. Viene nuestro líder nacional, Jace Parus, así que los invitamos porque va a haber un foro organizado por la ONU, donde van a participar los líderes de los partidos políticos jóvenes, bueno, los jóvenes de los partidos políticos, y queremos invitarlos. Es el martes 7, a las 9 de la mañana, en el archivo histórico de la Universidad de Colima. Y por ahí Perla hacía un comentario, ¿qué? Nada más participar. No, bueno, les comentaba, les caen en corto con Margarita que a James ya le gustó Colima porque acaba de venir y ya va a volver. No, no es cierto. Que van a estar los dirigentes de los partidos políticos, como lo comentábamos, de los jóvenes, pero falta un partido político en especial que no va a estar presente en dicho evento. Que los invitamos a que vayan a investiguen quién es el partido político que falta. No sabemos por qué no está asistiendo, pero, no, no es cierto. Pero, pero, este, el PRI, en este caso pues James representando a todos los jóvenes, va con todo, va, vayan, véanlo, dense cuenta que realmente pues, no, es muy inteligente, tiene una gran preparación y pues los invitamos a que vayan. Va a ser en el archivo histórico. A las 9 de la mañana. Entrada gratuita para quien quiera asistir y pues ahí los estamos esperando. El mismo martes, James va a estar en la primera sesión ordinaria del Consejo Tecnológico Universitario, el cual preside en el estado nuestro amigo Eric Castel. Van a estar viendo pues algunos puntos en el, ¿dónde va a ser? Va a ser. En el auditorio del comité directivo está tal vez. A las 5 y media, los invitamos pues a que estén sintonizando el programa para que sepan qué fue lo que se hizo en esa sesión, qué están haciendo los jóvenes universitarios de escuelas públicas y privadas para mejorar las condiciones de los estudiantes en el estado y pues les estaremos informando y tal vez en otra emisión nuestro amigo Eric Castel y algún grupo de jóvenes del consejo vengan y nos expliquen qué fue lo que se llevó a cabo en esta sesión. Así es. Y el último evento que tendremos el martes, que ahí los esperamos, no vayan a faltar por favor, es la toma de protesta del movimiento Exprésate, que va a ser a las 5 de la tarde en el Museo Contemporáneo Profesor Jorge Carrillo Chávez, perdón, Chávez Carrillo en el Parque Regional y que va a estar liderando nuestro amigo Nery Castel, Nery Castel, ¿no? Ya como no los no, Aron, no, Aron, no, Aron, Nery, este, va a estar ahí con los chicos y pues muchas felicidades a él también por sumarse a estos trabajos y chicos, no se les voy a olvidar, por favor, afílense, afílense aquí con nosotros, vengan, participen, pongan sus proyectos en práctica, llévenlos a cabo aquí, afílense a www.jovenespuristas.org, al igual que los invitamos a nuestro... a que nos sigan a través de Twitter en RJXM Colima y a la página de Facebook, que es Red Tómenes por México, C de Colima. Bueno, los invitamos a que... a que se fueron discretamente, volaron, se acabaron, desaparecieron misteriosamente, que se sumen al movimiento Exprésate, realmente, digo, no es porque vea yo que es muy inteligente y que tiene muchas ideas, pero porque Aron tiene realmente ideas innovadoras que van directamente a los jóvenes, que vamos a hacer acciones en este movimiento, acciones en favor de todos los jóvenes que a lo mejor no se sienten tan identificados con un partido político en especial, pero que están interesados en hacer acciones altruistas, de ayuda a diferentes causas. Los invitamos a que vayan, que vean cuáles son las ideas que trae nuestro amigo Aron, como lo comentábamos, a las 7 de la tarde en el auditorio José Chávez Carrillo, que está a un ladito de las toboganes de ahí del parque regional. Va a ser un movimiento que trae ideas muy, muy padres de expresión de favor de todos los jóvenes y pues los invitamos a que participen. Así es, chicos, digamos, el objetivo del movimiento Exprésate es darles voz y darles voz, darles todas las formas de expresión posible para que los chicos de, digamos, diferentes gustos y demás, pues participen y expongan sus trabajos, expongan diferentes ideas y en nuestro partido pues va a respaldarlos, que es lo más importante. Como decía Perla, no es necesario que estén dentro de las actividades, pues ahora sí del partido, pero lo que se busca es que sean escuchados y pues nosotros en la red Comedas por México les damos esta oportunidad. Y los invitamos, ya último anuncio, que se sumen a la red más grande de México, porque vamos con todo, todos, todos vamos con todo. Así es, y pues nos despedimos. Gracias a i.com, gracias a toda la producción que ya nos trajeron lucecitas y que la cámara maravillosa, el fondo así todo bonito y que la, no, 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 si en gastos no reparamos aquí, este, gracias y pues nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.